Bienvenidos a otro episodio de The Adult Potato. Soy Claudia Papas. Esta semana tenemos algo de drama. Comencemos con la renuncia del jefe de bomberos adjunto Everett Pettit y ahora la renuncia del jefe de bomberos Michael Patterson. La reunión de la junta transmitida por streaming de la semana pasada estaba presionando por un asiento en la mesa para que el presidente del sindicato se incluyera en los estatutos cuando la presencia del jefe de bomberos ni siquiera estaba allí. Parece que esa reunión fue suficiente para empujar al jefe Patterson al límite cuando renunció la semana pasada, dando un aviso de 30 días. Así que ahora tenemos dos puestos principales vacantes en el distrito de bomberos. Y eso no es una buena idea. Parece que la nueva junta tenía la intención de hacer olas y en su lugar recibió un tsunami. También sugirieron algunos cambios significativos en la organización, sin tener los números reales para respaldarlo. Esos números serán verificados y pronto estará disponible una imagen más completa para continuar con esa discusión. Si bien apoyamos al sindicato, recordemos también que debe haber una separación entre el sindicato y la junta. Y esa separación es el jefe. Pero sin él, ¿quién sabe qué pasará? Esperemos que el nuevo enfoque de enderezar el barco financieramente no se convierta en un barco que se hunde con más deudas. Podemos alquilar bomberos hasta que arreglemos las cosas, pero asumir más deudas y cavar otro hoyo mientras llenamos el anterior no es una decisión fiscalmente sólida. Ahora a la segunda parte del drama de esta semana. Si bien el Comité de Finanzas recibió algunas noticias sorprendentes de estados financieros anteriores incorrectos, no se asuste demasiado. El dinero está ahí. Pero las asignaciones de GL estaban muy lejos. Patty notó inconsistencias. Comenzó a indagar y el resultado son dos nuevas ofertas de trabajo. Los estados financieros corregidos se presentaron anoche. Los problemas fueron revelados y subsiguientemente corregidos. Pero como todo lo demás que la Junta de Fideicomisarios ha estado haciendo con la limpieza de problemas pasados, que fueron eliminados en el camino, como actualizar tarifas y diferentes resoluciones y estatutos que Danza piensa ha estado presentando ante los Fideicomisarios, la Junta de Finanzas se enfrenta a una innumerables problemas relacionados con las finanzas que también deben corregirse. Una vez más, no hay fraude ni robo. El saldo de las cuentas. Pero las asignaciones son un gran problema que debe corregirse. Afortunadamente, Cassell, el software de contabilidad del gobierno que usa a la ciudad, viene a la ciudad para brindar un par de días de capacitación para ayudar a que todo vuelva a la normalidad. Entonces, como todo lo demás en lo que hemos estado trabajando para limpiar la ciudad, las finanzas no son diferentes. El Comité de Finanzas solo existe desde hace un año, por lo que están comenzando a aprender qué buscar. Acostumbrarse a los gastos y gastos cíclicos, especialmente cuando se trata del porcentaje de gastos en informes financieros versus el porcentaje del año fiscal. ¿En el que estamos? Mucha experiencia acumulada en este momento para ayudar a detectar problemas más rápido en el futuro, lo cual esperamos que no suceda. Pero es bueno estar preparado por si acaso. El momento del descubrimiento no debe pasar desapercibido para nadie. Cubrir los puestos vacantes del personal marca la diferencia. Por ejemplo, Patty García ha sido administradora municipal y secretaria municipal interina desde agosto del año pasado. Ethan Mauss ocupó el puesto de secretario municipal en marzo y nuestra nueva persona favorita, la analista de contabilidad y presupuestos Janice Foster, comenzó aproximadamente al mismo tiempo. Con algunos bienes raíces liberados en el cerebro de la SRA. García tuvo el ancho de banda para concentrarse en la administración y detectó las discrepancias que conducen a nuevas finanzas, averiguando sobre los pagos atrasados que se hicieron a los proveedores al comunicarse con diferentes áreas, ya que las facturas no se envían directamente con ella y, en última instancia, detectar puestos en contabilidad que debían quedar vacantes y publicarse para nuevas contrataciones. Una de las cosas buenas que salió de la reunión es que se va a programar una sesión de trabajo. El equipo de cinco que está a cargo de todo en este momento se está ejecutando irregularmente con solo unas pocas horas en un día para hacer las cosas y para descubrir y arreglar las cosas que deben hacerse. Tener poco personal es un portal al caos. Consigue algunos trabajadores temporales de Robert Half o algo así. Caray. Estamos ligeros en un par de posiciones ahora. Deberíamos tener el dinero. Hay dos lugares en los que no querrás tener poco personal. La policía y la contabilidad. Y el fideicomisario Geiter dejó muy claro que esta sesión de trabajo no será una sesión de ataque al personal. Janice le hizo saber al comité que saben lo que se debe arreglar, pero que no tienen las horas de trabajo para ejecutarlo. Aquí está la esperanza de que el comité pueda brindar algo de apoyo al equipo que está haciendo el trabajo antes de que se agoten y se vayan también. Entonces, en pocas palabras, malas noticias que la mayoría tomó bien con un drama fabricado para animar un poco las cosas. El dinero está allí. Las cuentas están equilibradas, pero la asignación es un desastre. Lo que hace que sea bastante difícil comparar nuestro estado actual con áreas presupuestarias específicas. La gente del software viene a brindar capacitación. Con Janice dedicando una parte de su tiempo a propósitos específicos de GL. Hemos tenido una puerta giratoria durante al menos cuatro años, cuando se trata de directores de finanzas que debe resolverse. Y para el resto del personal de finanzas, debemos pagarles bien a las personas, apoyarlas y hacerles saber que son valoradas. Tal vez parte de la hostilidad que ha experimentado el personal de la ciudad en el pasado, por parte de los miembros de la junta y el comité, se atenuará porque los almuerzos de catering no eliminan el sabor de boca después de haber sido menospreciado por personas que se supone que son líderes en la ciudad. Hacia adelante. Es hora de prepararse para el 4 de julio. Como siempre, habrá un montón de eventos en los que participar. El día comienza con su elección de una carrera de 5K que comienza en la escuela secundaria, llamada Quarterback Club 5K, para apoyar al equipo de fútbol o un desayuno de panqueques en la estación de servicio, luego el desfile, con una nueva opción este año. Puede comprar un boleto en Wellington Manor para sentarse en el jardín delantero y obtener una bebida gratis. Los niños son gratis. Entonces tienes el desfile. Seguido por la cervecería al aire libre en Centennial Park y también el festival en Wellington Community Park. El día culmina con un asombroso espectáculo de fuegos artificiales, por el que se conoce a Wellington. Este evento atrae a gente de todas partes y es una gran parte de la identidad de nuestra ciudad. Sea amable, dé la bienvenida a los visitantes y diríjalos a lugares donde puedan gastar su dinero aquí en Wellington. Excelente comida, excelentes tiendas. Tal vez regresen en un día menos ocupado y descubran que no todo se trata de imponer la religión a las personas y prohibir los libros. También estamos a punto de tomar excelentes cervezas artesanales, divertirnos y disparar fuegos artificiales ilegales. Disfruta de las vacaciones, cierra tus puertas, trata de mantener todos tus dedos intactos y no quemes la casa del vecino. Feliz 4 de julio.